Buen tamaño mire Que bonita Como de 12 Va mire Una bagreada ve Una bagreada Ya ve ahí dice que no sirven los plastiquitos Ya agarre bagre Y dice que no sirven los plastiquitos Y hasta bagres agarran Bagres, crappy, drones Ahí en Hone Y le todo le daba bueno yo con eso Con el color negro Como parece encarnada A Luzvio si No le digo que No a la compuerta no Que está abierta Quede como a carburo no Si así es el día Este al año pasado que yo fui Mire si quisiera hacer un caldo Le sale mire le echo una crappy Le echo un bagre y un drone ¿Hay gente que los come? Si No creo que no han subido los guaybas Si pero ya hubieran subido los guaybas Si van a subir O van a bajar Si suben del lago de abajo Tienen que ya hubieran subido Yo los agarraba aquí Para traer ¿Vale? 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 Uh-huh ¿Vale? 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 Tiene que COPY ¿Vale? 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 ¿A poco? Pero está muy lejos, ¿no? ¿2 horas? ¿4 horas no? ¿4 horas? Sí. ¿Pero en la compuerta? ¿En la compuerta? ¿En la compuerta? En la compuerta cerrada, ¿eh? No. No, yo al Stryper ahorita no he ido. Alzadas, tengo las varas sin carrete, sin nada, ¿sí lo agarró? Ah, ya vio, ya vio que si trabajan los plastiquitos va y no les tiene fe. ¿Qué? Oh, sí va. ¿Cuál, pues? ¿Cuál, pues? ¿Cuál? 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 ¿Cuál, pues? ¿Cuál es la salud? ¿Cuál es la salud de la salud? Uh-huh. Ya está buena. Ya está pasable. Con 3 ya sale la friteada. Sí. Para que te alcance a comer 3. Con 3 ya sale la friteada. Ya está? 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 Tandeja? Ah? Ah? Agarrá el camarón? vamos a ver camarón o vamos a ver a ver si es a la gran papaya ya me vino a morder hay camarones también aquí lo tiro camarones y de todo al otro lado andaba uno que estaba grandote así mire la tenazame si no el vato que estaba lo andaba queriendo agarrar pues y no no me dejó esta esta buena ya si se destrababa si no que era crappy era crappy si ya estaba buena ya valió cacahuate están como por ahí porque ahí pecan pero despacito tírele como para la corriente por ahí me soltó una grandota se soltó no se soltó de verdad no se soltó de verdad ahí la traía a la máquina ahí están bien o no viene se destrabó ahí están por donde la está sacando usted la chiquita es que la cantidad que el ver vendido la lanchita va la chiquitilla la cantidad más en 1800 la hubiera dejado mejor para estar yendo a los ríos y con todo y motores yo le dije no la vendarle digo yo que está mejor la lancha chiquita que la lancha grande porque en la lancha chiquita se puede meter uno a los ríos y en la grandota no se iba a poder meter puro lago a la máquina ahí andan pero también mordiendo como si fueran chiquitillitita la enganchó ahí está pero pequeña a la máquina casi ya tragaba todo el plastiquito si sube todo el pescado para arriba es de tirarle para así como por la orillita porque en la mera orillita están va ahí está ahí está está más buena está más buena está buena está así ya si andaba yendo también mire las vamos a llevar esta tiene una pita ahí ahí está la napita ya está ni medir la va se le trabo a la máquina aquí enredijo aquí enredijo los dos se quedaron la máquina se estrabó se estrabó no esta no la da no cree tiene la medidora no creo que la dé va la voy a poner ahí pues ya no la medidora ya me las lleva es que es que están allá adelantito donde está el tirón pienso yo que sí el problema que como los deja ahí si tiene una gran trabazón hay mucho trabadero mucho trabadero y con el montón de trabazal ahí como tira la carnava una de 12 pies para una de 12 pies para tenerla así de lejos la máquina al otro lado ahí está pero está chiquita pues chiquita pero cuenta de perdida ¿no? ¿cuál? pueden estar buenos pueden estar buenos verdecitos con rojo tira tira esa para el agua tira esa para el agua yo creo que no los va a dar mire esta está buena también esta ni medirla va ni medirla ya está pues el enredo arriba con ese de colita lo está que están picando aquí nomás yo creo yo creo que aquí le tira con flotador y le da así bien despacito va ¿cuál? nada de eso ando yo de lo mismo sostienen una gran boca a la máquina lo enganché ¿no? no no espere aquí lo traigo yo arriba no ah ah ¡Vamos! ¡Mucho aire va! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a dar un tiro para el otro lado, tal vez de por allá. ¡Vamos! ¡Está buena! De buen tamaño mire. ¡Qué bonita mire! Como de 12 pulgadas. Como de 12 pulgadas. Ya me había picado tres veces Javi. Ven a tirarle aquí. El mismo rosado que le dije. Miren. Ahí andan brincando miren. ¿A dónde? ¿Al centro? Al centro. Al centro, mire. Ya va a ver cómo es el agua. No, por eso no allí le estoy tirando yo pues. Ahí está. Ahí está. Miren. Se soltó de la boca. No, Chai, ya lo enganchó. ¡Dale! Chai, ya lo enganchó. No, no enganchó. No. No, no. No, no, no. ¿Sí? Bueno... que no va a subir bastante, o que onda que no va a subir por allí mirele a la maquina se solto mire, ya mira donde brincan o Chahia es el que tiro ahí Chahia es tirón, no